Número 6 de orden, ¿verdad? Sí, número 6, estamos exactamente en la mitad Son 12 los participantes, ¿eh? Hay algunos que están muy nerviosos, ¿eh? ¿Alcanza la cámara? Cámara, cámara Leo, Leo ¿Qué te pasa, Leo? No, está bien, perdoná que te moleste Nancy Passos, normal 8 de San Cristóbal Apadrina Graciela Soler de Muñiz Atento Muñiz, atento San Cristóbal Armando el Yeti fue la prenda, ¿cuántos son ustedes? 32 32, adelante señorita Intentando, más los dos acompañantes, 34 Correte por favor, un gozadito Eso es No 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 Estuvimos en las fotos de la marquesina de Deslumbrante Que es la nueva obra de Miguel Ángel Cheruti ¿Sabía que se llama Deslumbrante? ¿Te gusta? Me encanta el nombre ¿Te gusta? Sí, me encanta, me gusta mucho Dejá, abandonaron la I, viste que era incomparable, irresistible Sí, sí, bueno Toda la tarde, ¿se acordaron de vos, Carmen? El espíritu de Carmen tiraba la voz ¿No estaban sacando la foto para su espectáculo? Sí, pero no era Se apagaba, se prendía la luz Habían como cosas raras Pero yo no estaba ahí Es el espíritu de Carmen Es el espíritu de Carmen Perdóname, el espíritu lo tengo encima Lo llevo acá Todavía no estoy muerta Si ellos quieren, falta un tiempo Espero que Dios me ayude y me deje un tiempo más Durante dos años, llenamos el teatro impresionante Y nunca hubo ninguna Yetatore Pero nunca hubo una Yetatore ¿Por qué fue? Decías como que esa cosa pica, esa competencia Pero qué cosa si yo nunca hablo mal de ellos Al contrario, les deseo lo mejor Además son geniales todos, un elenco maravilloso ¿Por qué se ocuparon de mí? En vez de ocuparse de ellos Si estaban sacando unas fotos hermosas ¿Qué es? ¿Qué tienen en cuenta todavía? No, pero está bien que me tengan en cuenta Pero no en las fotos En las fotos tenés que estar linda, sonriente Pensar cómo te ponés, qué ropa te ponen No en el compañero que está el de la vereda de enfrente Me parece que... Me dan un fuera del tarro, chicos No es grave, eh, que se acuerden de mí ¿Se acordaron de mi mamá también? No, no, no Ah, porque capaz que dijeron esa hija de... No, no, no Yo creo que te nombraban extrañándote Ay, qué lindo Los quiero, qué buena gente son ¿Cuál fue el problema? No hay, Marcelo, problema Es una mentirosa Que no va a haber problema Escúchame, ni la saludé Yo no tengo problema Yo la saludé Y ella después me devolvió Bueno, le devolvó el saludo Le dije qué lindo suéter Me contó que se lo compró en Londres Charlamos ¿Pero por qué es una mentirosa? Le mandamos el pésame a Santiago Bal Que hablamos de la mamá ¿Llegó la carta documento Que le mandabas el último día o no? No, no, porque me arrepentí Porque no se le puede mandar una carta documento A un artista ¿Pero por qué es una mentirosa? Porque no es verdad Porque tenemos todos los problemas del mundo ¿Qué es esto que no? Después del abrazo Yo no lo tengo, de verdad Yo no siento problemas Ven y Marcelito Que te hacemos un sándwich de amor No, no, no Escuchame ¿Por qué no? ¿Tenés miedo de con tanta cosa Te aplastemos? No, no, yo quiero que ustedes se amiguen No hay amistad ni pelea, ya No podemos Amigar Nunca fuimos amigas Fuimos compañeras Y la respeto mucho Yo no he sido amiga de mucha gente Y de repente un día Terminás siendo amiga Pero vos te abrazás con Pancho Dotto Te das besos Pero Pancho Dotto es mi hermana Callate, no mientas Pero usted no No puede ser algún día amiga de Reina Rich Nunca, nunca Amiga de Reina Rich ¿La invitamos a comer un asado a Rey? No, no Nunca podría ser amiga de Reina Rich ¿Por qué? Porque chocamos mucho Tenemos distintas formas de pensar Ahora Trabajando Maravilloso Dirigiéndome Y yo respondiéndote Vos sabés Impresionante Una diosa total Nos hablamos cuando se encendió la luz Le digo a la gente La luz de la cámara Cuando se encendió Empezamos a hablar De su mamá ¿Pero no hubiera tomar un café? No Un recepto A mí no me interesa A mí no me interesa Ahora Si nos propone trabajar juntas Me encantaría ¿Cómo no? Resultante de un demonio Es igual a mí Dolor ¿Qué sensaciones esta noche? Vamos Ay chicos Please Ahora Ahí está Se va Dolores Barreiro Después de haber sido eliminada Bailando por un sueño Después de la pelea Y el enfrentamiento De Marcelo Tinelli Con Pancho Otto Nosotros nos manejamos telecentros Somos gente que Pero que Marianela maneja un telecentro No, ella no Pero por ahí antes Yo estuve el año pasado acá todo el año Y por ahí se hablaba De que alguien manejaba telecentros Pero Pancho Acá se habló también De que había contrato Para que ganara una persona Pero si vos te vas a dejar También tenía que haber ganado Mi mujer el año pasado Y después terminó perdiendo O sea Mi mujer No podía ganar No podía ganar No podía ganar Hasta el día que no ganó Pero antes sí para todos Era la favorita del certamen Y Liz Solari También en la semifinal Era favorita Y terminó perdiendo Tenía que haber ganado Bueno Pancho Pero esto El criterio está bien La lógica dice Que si vamos al voto Juan Pérez O Maradona Gana Maradona De acá O no Qué sé yo Pero está bien Pero no entiendo No entiendo lo que me está diciendo Vos decís que Marianela Que es Maradona Y Dolores Juan Pérez Yo creo que Dolores Barreiro Es Dolores Barreiro No es tan fácil No es poner el culo acá Hacer caritas Y reírse Acá jugamos Que no jugamos Perdón Está mal empleada la palabra Nos comprometimos Igual que ellos Es una cosa muy neutral Tenemos que manejar Los sentimientos de ellos Los sentimientos nuestros Tratamos de dejarlos afuera Porque es difícil Y nos tenemos que bancar Las puteadas De todo el mundo Y ser jurado De jurado Y que todo el mundo No nos critique Son reglas de juego Yo no me victimizo Y me encanta estar acá Tu participación Si tu participación No aclares que oscurece Suponte que la señora Dolores Barreiro Por sus lágrimas Por su motivación Por querer la gente en ella Estuviera ganando Y ahora tu participación La hace perder What? ¿Qué pasa, papi? Mirá Si mi participación La hace perder a Dolores O ganar Ella va a estar igual contenta Porque lo más importante De Dolores y yo Somos nosotros Nos consideramos Que es absolutamente Transparente y justo Pero acá Ahora te parece Que el show es una maravilla Y hace un rato Decías que puede haber Un telecentro O sea Te traes el canal Volver del año pasado No, no El canal Volver Del año pasado Con el que vos discutís Con Carmen No tiene nada que ver conmigo Reconoce que ya se mandó una No, no Hubo bronca De algunos participantes Es verdad La verdad Que pido disculpas De verdad Ya no me río Ahora seria Pido disculpas No, no, no Porque habíamos hablado Con el jurado Con la producción Por supuesto que te deseamos La mejor performance Y el mejor recorrido En lo que resta El certamen Pero cualquier otro inconveniente Que surja para vos Vas a ser enviada Directamente a sentencia No vas a tener reemplazo ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo Y lo respeto muchísimo Muy bien Y después del almuerzo Nos vamos al psicodrama ¿A psicodrama? ¿Hacen psicodrama? Sí, los hacemos enfrentar Uno hace de padre El otro hace de hijo El otro hace de hermano Y uno que hace de la gordura Uno hace de la gordura Que representa la gordura Y que refriega Que les refriegan Se refriegan todos Y hacen como una especie De happening De grasa Y de desidónica Nosotros no estamos Están de acuerdo con todo Estos son leyes Eso no sirve para nada Estos son reglamentos De los dos comillas Eso es una franela Que les hace hacer Para justificar el pago Que es carísimo Es caro Esto es caro Muy caro Es carísimo ¿Y ustedes cómo cobran? ¿Sueldo o porcentaje De cada gordo Porcentaje Yo digo porcentaje ¿Porcentaje de cada gordo Que adelgaza? Sí, de cada gordo Cada gordo que adelgaza Más o menos Vamos sacando algo Pero no adelgaza mucho Digamos la verdad Porque con lo que nos roban Se dan Se chupan la cal A mí sinceramente Hablando Pero con el corazón No me importa nada A mí tampoco A mí tampoco Ahora dígame Y después del almuerzo ¿Y después qué más hacen? Si tienen mucho tiempo libre Están desesperados Sí Están construyendo Arriba en el tercer piso ¿Están construyendo qué? Un bulincito Para el doctor A los hace trabajar El doctor como de los aniles Y se van por la baja En escalera Suben Un penthouse Él habló en televisión De un penthouse nuevo Que se está haciendo Bueno, es el que está haciendo Él dice que es labor Y no se está haciendo la gente Otra vez Tengo representación De los demás Porque no Nosotros pagamos acá Merecemos mejor Momentito Mira 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 Marianita No avance No avance vos ¿Eh? Abaña para atrás Atras 아�rabá Me llamo loco Cuidado A través No se van a sacar No 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 Voy a camgar La trompada No Ahí No 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 Andá Te voy para atrás ¡Sacale la tabla! ¡Sacalo, mandalo para afuera! ¡Me mordes, me corren! ¡No me mordaste a mí, eh! ¡Acámoslo, apurá! ¡Larga el parque! ¡Mirá, mirá! ¡Ya te dan por dar de alta, Ana María! ¡Ana María, andá para allá! ¡Vení! ¡Abrí! Señor director, señor director, nosotros ya tenemos que ir redondeando. Le quisimos traer lo que es la real realidad argentina. Este es el drama de la gente que quiere adelgazar. ¿Están gordos? ¿Están flacos? Señor director, yo me quedo con las dos médicas que dejan su vida. Esto ha sido lo que está pasando aquí nomás, quizá más allá de la general paz. ¡No te dan las dos médicas que dejan su vida. ¡No te dan tú! ¡Te das,형era! ¡Me jamás! ¡No te das, Coastal is... ¡Me jamás! Por favor�lsson su vida. Muy bien, pero yo me pregunto ¿Qué espera para invitarme a tomar asiento? Ay, perdón, siéntese, por favor No, momentito, momentito Primero se pone de pie, me saluda Yo me siento y recién después se sienta usted Perdón Buenas noches, maestra Siéntese, por favor Gente muy fina, muy educada ¿Usted sabe cómo se comen estos fideos? Dígame una cosa, Tato ¿Usted siempre es así de pelotudo? ¿Cómo viviste de golpe? ¿Vos ya eras ídolo o de golpe este programa te convirtió en ídolo? No, no, pero en serio No te hagas el tímido No, pero no me creo, ídolo Creo que todavía me falta Es el primer año donde uno Yo soy conductor de un programa Aprovechá este porque por ahí no vine No vine nunca más No, por ahí vuelvo a jugar a San Juan en Madrid Claro, San Juan y huevo antiguo No, no, es la primera vez que soy conductor de un programa O sea, estoy viviendo ese momento No sé si... Pero por la calle te ven, me sigo Voy a ir a Tinelli Sí, 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 algunas cosas de ahí ¿Te sentís bien cuando eso? Sí, me siento bien Me siento bien, me siento tranquilo Esto es como todo Cuando pegaste con un programa estás ahí arriba El año que viene estamos pidiendo trabajo otra vez Porque es verdad, nuestra vida es así Claro, pero una cosa es decirlo Y otra cosa es como poder vivirlo Sí, sí, es lindo vivirlo totalmente Es lindo que uno le pide un autógrafo, lo reconoce ¿Le pide un autógrafo? Sí, sí, totalmente ¿Sí? ¿Escupí? No, porque tengo la voz muy bien colocada Ah, es correcto ¿Entiendes? La gente que articula bien escupe De vez en cuando te voy a escupir así que tenés... No Y Tinelli, ¿qué metas tenés? ¿Quién querés ser? ¿Tenés algún ídolo? Te sigo pisoteando cada vez que... No, no, no ¿Tenés ídolos? No ¿Ídolos? ¿Dentro del mundo de la crónica deportiva o de los animadores? No, como relator me encanta Víctor Hugo Morales Es un fenómeno Ajá Un fenómeno Como conductor de programas de televisión me encanta Juan Alberto Badía Que fue un poco mi maestro también en todo Claro, vos me dios que él te conté, hizo y vos afaste y lo traicionaste Ah, no es para tanto que me va a estar viendo, al contrario Él en ese programa formó mucha gente joven que después agarró y lo plantó No, no, no A mí Juan Alberto me contaba Para Alberto Badía, ídolo como te quiero, como te quiero Tengo acá este que te traicionó No, no, no No, no, yo no lo traicioné No, pero aprendiste Aprendiste todo de él y después lo cagaste No, no es para tanto En el 83 yo empecé con él El primer ciclo de Badía y Compañuelo hicimos juntos allá en Canal 9 Antes que estuviera Romay Después 84 Canal 3, 85, 86, 87, 88, 89 Casi todos los ciclos Bueno, después terminé en Canal 13, pasé a Canal 11 y ahora empecé en Videomarche Pero no lo traicioné, él tiene un exitoso programa en este canal Y yo tengo un programa que anda bien Pero te gusta cuando vos salís al aire y decís Hoy lo reviento o no No, no Y si vos sabés que hay competencia en este ambiente Está bien, bueno Hay que competir Vos sabés, vos salís a cagar a Badía No, no es para tanto, no Bueno, tenemos que redondear, vos sabés que la televisión del tiempo es tirano Tengo un bloque de 10 minutos para dedicarte Que es mucha televisión para dedicarte 10 minutos, vos sabés ¿Te puedo dar un beso? ¿Extrañaste el espectáculo en este receso? No, no, no lo extrañé para nada Descansé, quise desenchufarme por completo Hacer cosas que no hago cuando estoy trabajando Fui al cine, que hacía un año y medio que no iba al cine Fui a pasear, fui a bailar, fui a divertirme Necesitaba hacer cosas que no tuvieran que ver con Eva ¿Hasta cuándo van a hacer a Eva aquí en el teatro? Hasta abril Hasta abril, si nos da el cuero ¿No es un espectáculo para hacer todo el año, Nacha? Tal vez, pero tenemos fecha nada más que hasta abril Es un espectáculo para seguir y seguir y seguir, creo que sí Bueno, puede ser Es imposible hacer dos funciones de esto No hay actor que aguante hacer dos funciones de esto Dura dos horas 45 Y no se puede Yo estoy en contra de las dos funciones, siempre En cualquier espectáculo, no solo en este Entiendo a los productores y entiendo que está todo bien Pero artísticamente no funciona Pero aquí no funciona de ningún modo Porque si yo hago dos funciones Tenemos que después que parar 15 Así que no tiene sentido Y más allá del teatro ¿Vas a hacer televisión este año? ¿Se escuchó una posibilidad de que te sumes a los exitosos PELS? ¿Es así esto? Voy a hacer posiblemente dos capítulos No puedo hacer televisión y esto Pero dos capítulos voy a hacer Porque el programa es divertido Y soy amiga de Pablo y de Sebastián Y me están escribiendo un personaje Así que sí, voy a hacer esos dos capítulos ¿Qué opinás de declaraciones como que hace Pepito Cibrián? No estamos auspiciados por un gobierno Ni por nada, suerte Sino que estamos sí con auspicios de esponsores Que damos cosas a cambio No es que nos lo regalan, ¿entendés? Yo ni escucho a Pepito Cibrián Ni me importa, carajo, lo que diga La verdad, no me importa nada Yo hago este espectáculo Y sé lo que estoy haciendo Y me gusta hacerlo Y no me meto jamás con los espectáculos de los demás Chao, Ángel A ver si venís, vino Sí, vino Ah, muy bien Muy bien, diez ¡Suscríbete al canal! Y este día Sé yo Contame un poco del auto Todo el mundo me está hablando del auto de Flavio Mendoza Me dice, si lo ves a Flavio, pregúntale bien Cómo es el tema del auto, porque no lo entiendo a eso Mirá, lo del auto fue Yo trabajo con gente afuera, con gente de España Y que ahora si Dios quiere Si sale, crucemos los dedos Voy a Dubai ahora en marzo Para armar en un hotel un espectáculo de acrobacia Con tango Y son unos amigos españoles que Viste que en Europa es más fácil tener ese tipo de autos Lo ves en la calle normalmente Y bueno, es como una Para mí, tratar de llevarme para allá En realidad quieren que me quede un tiempo en España Pero bueno, mi corazón está puesto acá Y me ha ido muy bien acá Allá hay mucha plata Entonces ese es el auto Lo que pasa es que todos piensan que a mí me lo regaló un productor Ojalá Un genio En el día de hoy estuvo invitado A Bien de Verano, estuvo hablando con Ángel Y dijo, estoy podrido del puterío Y de las peleas de Flavio Mendoza y Charlie G ¿Qué me decís? Y bueno, y sí, es que yo también estoy cansado Tienes razón No, yo no quiero puterío No, mirá, yo soy una persona que labura Obvio que cuando Creo que cuando te va bien Cuando estás en la cresta de la ola Por lo menos de mi parte lo siento así Hay mucha gente que se quiere colgar Porque de última Si te molesta lo que digo, callate Claro No te tenés que meter Si te querés meter es porque te interesa Prenderte de algo Y está también bien Yo creo que todo es permitido Mientras sea con respeto Hay gente que labura solamente con talento Hay gente que labura con talento Y con hablar al pedo de los demás Y hay gente que labura con talento Y otros se te cuelgan de eso Viste que entre las mariquitas siempre hay La envidia, viste A ver quién sale reina de la vendimia Claro, quién sale reina Pero bueno, acá la reina soy yo Mientras mantenga el reinado, chicos Sigan, sigan, sigan participando Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan tan claro Que los cumplan feliz ¿Qué sensación de revancha, de desafío El hecho de tener un éxito en Mar del Plata? No, no, yo no tengo que tomar revancha de nada No, no, ningún desafío de nada tampoco Pero después de tantos palos de decir Mirá, soy número uno, estoy festejando mi cumpleaños No, no, olvidate de todo eso Nada, nada, nosotros hicimos un trabajo Y el público decide si le gusta o no le gusta nuestro trabajo Eso es todo, nada más ¿A vos te enoja tanto como Carmen? Las críticas de los compañeros, de los colegas No, 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 de ninguna manera Ella tampoco le enoja Ella lo dijo No me duele, no me enoja A veces me duele, según quién es No, no, a mí no, para nada A mí me enojaría si me critica Sofobis Moria, Etel Rojo Pero no te duele escuchar No te duele escuchar que tu mujer es número uno Porque Moria no está en Mar del Plata No, no, ni me molesta No, 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 para nada Son monedas No, son monedas Si Moria estuviese en Mar del Plata Carmen no iría No, 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 no No cuento dólares Estas son monedas Nada más Cosa inesperada que un artista te atienda en el medio de la función Cosa inesperada No tan inesperada Hola, la Zulma De Tineri Posiblemente de Castaña ¿Estás comiendo de a dos? Obvio, nena, escúchame ¿Qué te voy a pegar a vos, boludo? Escúchame, ¿para quién está esta nota? Esta es para Debrito Para Debrito sí Porque yo para algunos no hago ¿Comiste a Debrito o no? No, yo voy a comer a Debrito Dejate joder No Y bueno, un poquito de dulce de leche va Es amigo mío Es punzante Es punzante ¿Falta Moria? Obvio que falta Moria Porque yo Moria de aquí Yo la banco a Morir Porque es amiga mía ¿Y qué pasa? Nada, que vengan ¿Qué pasa con Debrito? Es amiga mía Moria Yo la banco Sea lo que sea Sea lo que sea Porque Moria tenía que haber estado acá ¿Cómo te sentís? ¿Y cómo se siente Gladys Estando en la lista negra de Carmen? No, no, no Carmencita no puso ninguna lista No le hagan mala fama Porque Carmencita no hace eso No Está enojada por otras cosas Pero no pone en ninguna lista Ella no, no, no es así Zulma, me imagino que antes de que termine el verano Se anuncia tu embarazo, ¿no? Sí, con Flavio Mendoza Ahí está Ni loca Ni loca Difícil, se va a dar, ¿eh? A Flavio Mendoza no lo van con más Vistele, escúchame ¿Vos podés creer lo que hicieron? Le regalaron un auto Cedo kilómetros Escúchame, un Audi ¿Vos viste lo que hace auto? Yo hace 50 años Nene que está trabajando acá En el teatro Y ni siquiera un chupetín me ha regalado Qué mal Un pico dulce Qué mal Ah, qué sé puto Querido, para hacer esto ¿Ves? Escúchame, dejate de joder Gracias, gracias Besote Gracias, escúchame Escúchame, Angelito de Brito Cuando quiera ven a buscarme Estoy para vos Escúchame No sé quién tiene panel Esa dos que tiene en el panel No la quiero No la quiero porque son malas ¿Entendrías lo que salió en el diario o no? De Ecuador Un periodista dijo La señorita Paola Miranda No la conocemos acá Pero me imagino que en Buenos Aires Nos debe estar representando muy bien Pero acá no la conocemos Bueno, hay que ver de qué tiempo es el periodista Porque tengo bastante tiempo trabajando en Ecuador Comencé a trabajar a los 14 años O sea que tengo bastante tiempo trabajando Me conocen que estuve trabajando fuera En televisión Y o sea Que se informe un poquito Estaría bueno Roberto, ¿qué fue lo que pasó con el audio? Nada, ha estado fantástico El audio me quería realmente que hable más fuerte Que hable más fuerte ¿Y se hace que pudo ver un poco violento? No, ¿vos qué violento? ¿Qué le llamas violento vos? Y como hablando un poco agresivo Quizás a la gente que trabaja contigo No, al contrario Son todos mis colaboradores Además los amo a todos Y a vos, a Canal 7 de Uruguay ¿Sos vos? Ah, bueno Qué mala leche vos No, ¿por qué? Qué mala leche Muy bueno barba vos ¿Te gustó? Estuvo bueno Fantástico No se cheque mala leche Canal 7 ¿Sí? Sí, mala leche Bueno, Roberto ¿Cómo podemos salir acá? Gracias por tomar la leche ¿Caís como un novio? ¿Por qué? ¿Por qué se enojó con vos? Porque bueno Piensa que por ser uruguayo No podemos hacer un par de preguntas Que sean un poco más incisivas No te enojes No me enojes No me enojes ¿Sabés lo que pasa? Te cuento Yo trato a mi gente ¿Sabés cómo trato a mi gente? Sí, a ver Amo a mi gente Mi gente es lo mejor que tengo Así que te equivocaste Yo no puedo tratar mal a mi gente Porque mi gente es mi base Yo comencé a barrir una peluquería ¿Vos barriste alguna vez? Sí, por supuesto ¿Qué barriste? En mi casa Ah, pero en tu casa No es una peluquería No, pero no trabajo en una peluquería Quizás podría barrar el canal No sé Bueno, barrar el canal Pero mi amor Vos cuando tengas la calle que tengo yo Yo amo a mi gente Pero no es para que te enojes, Roberto No, vos te enojaste Vos te enojaste conmigo No, vos te enojaste conmigo Me decís ¿Cómo me vas a decir una chiquilina como vos? Que sos muy buena periodista Me vas a decir ¿Qué te atras mal a mi gente? ¿Cómo me vas a tratar mal a mi gente? No te enojes, Roberto Mi gente es lo más sagrado que tengo Si vos me tratás mal a mi gente Te mato Locas Son todas locas Y todas vienen a cabo Estoy segura que el suelo del neve También debe ser loca Sí, pero no podemos agregarnos Según tu visión particular del mundo Lo que te pido es que en las próximas 48 horas Trate de reencontrarte con las características originales de tu sexo Y si vos también le metiste a tus padres sobre mí Yo le metí a mis padres porque vos en esa época Eras mucho mayor que yo ¿Y ahora? No, ahora tenemos la misma edad Saludarme Perdón, estaba un poco cansado del viaje Papá, perdona por la noche No, perdoname vos también Venga, consulta a ti, venga Alba, por Dios, tiene 24 años Son los últimos días que lo vamos a tener Hasta que se separe Que espero sea pronto ¿Le contaste que me iba a dar? Sí, me contó ¿Pero qué criamos nosotros? ¿Un animal? Porque se sabe perfectamente que por su instinto Los gatos van con las gatas Los loros con las gatas Casarte con una mujer ¿De qué van a hablar? Pasadena enamorada, lo que interés que haga ¿Qué problemita vamos a tener con el casamiento? ¿Por? No por el tema de la recepción ¿Vos vas a estar? Pero si le doy vergüenza lo hubiesen pensado Hace 25 años No ahora Cerdos de mierda ¿No pudiste sacarte de encima del baño? No, no pude Yo estoy de acuerdo, pero ¿qué querés que haga? Por suerte la presencia de mamá va a compensar ¿Es que tu madre va a tener en la casa? Obvio La presencia de una mujer salva cualquier situación dudosa que se pueda presentar No hay ninguna necesidad No hay ninguna necesidad de No hay ninguna necesidad de Gracias por ver el video. 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 ¿Te duelen mucho los pies, Marisa? Sí, sí, sí. ¿Cómo está? Gracias por ver el video? No, no. Yo lo veo vendado. Pobre tobillo. No, más o menos. En realidad tengo que seguir con la kinesiología. Es una obra con mala pata porque Marix también está con los dos pies. Sí, qué casualidad. Las dos tenemos problemas con la kinesiología. Pero no es con la kinesiología. Está muy buena, no es con la kinesiología. Está muy buena la obra y la verdad está yendo re bien y yo estoy muy contenta. ¿Es cierto que Facundo Arana fue con su mujer, con María Susini, a contarle que estaba embarazada nuevamente? ¿Por qué? Facundo se acaba de ir de casa, estuvo otra vez de visita. La hija de Facundo, ¿por qué te dijeron que había venido a mi casa? Yo fui a verlo al sanatorio cuando nació. Y me quedé fascinada con la chica, me vine a casa y al minuto llegó Facundo, pero China, ¿cómo no te traje mi auto desde el sanatorio? Perdóname, venía a pedirme perdón por no haberme traído en el auto y venía en el auto a pedirme perdón. ¿Está nuevamente embarazada, María? Sí, pero que no tenga una mujer, porque pobre, nunca va a poder igualar lo que es esta criatura de ahora. Te juro que es impresionantemente linda. Bueno, usted la bautizó, le puso el nombre India, ¿no? India. ¿Y ahora es cierto que le sugirió el nombre, si es un varón, que le va a llamar Tabaré? No, otro se va a llamar, parece. Quiere ponerle otra. Y ahora está normal, está de tres meses la mujer. Están tan felices los dos, el papi y la mami. ¿Lo conoces a Aníbal Pachano? Sí, 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 de nombre. Lo has visto alguna vez. Bueno, se volvió a inventar en el tema. Dijo que Pampita es una justa ganadora, como que vos sos siempre la segunda. ¿Qué te genera esto? No, no, respeto su opinión. Me parece muy bien, respeto su opinión. Nada más que eso. No, nada más, nada más. Pero no tenés ganas de decir algo más, digo, una persona que diga que, como que sos siempre una segunda. Está bien. Que si tuviese que contratar a alguna de las dos, contrataría Pampita. Bárbaro, es su opinión, la respeto. Sí. Nada más que eso, una mujer como vos, Laura, que va al frente. No, no, voy al frente cuando hay algo importante. Es su opinión, entonces como persona se la respeto. Nada más. Como persona, no como artista o como... No, pero como persona. En primer lugar, soy persona. Obvio, soy artista porque estoy hace años trabajando en esto. Pero como persona la respeto. Y como artista también lo respeto porque es un ser humano. Nada más. No había demasiado viento para hacer el destino. No se podía perder para mañana. No, 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 no. No fue un reportaje para decirme que hay viento. Para mí me parecería demasiado viento. A veces me decía tan idiota. ¿Todos los uruguayos? Ah, todos los uruguayos son iguales. Además siempre le buscan el pelo al gato. Por Dios, uruguayos, piensen en positivo, por favor, gracias. ¿Qué opinás de las declaraciones de Aníbal, que está cansado de las peleas entre mariquitas? Entre vos, Flavio Mendoza y Charlie G. ¿Qué opinás? Primero, bueno, hola a todos, Ángel, toda la gente. Mira, me enteré hoy de esta situación. No, la verdad nada, me parece tonto, me parece tonto, digamos, concretamente. Primero, digamos que él, pero que Pachano diga mariquita de alguien. Vos, Pachano, decís mariquita de alguien. Tenés cara para decir mariquita de otra persona. Cada uno hace con su cuerpo lo que se le ocurre. En el caso, yo hago lo que quiero. Hago todo lo que quiero y con todo lo que tengo ganas. Es más, estoy tratando de seducir ahora al cucú. Aníbal, yo te respeté siempre siendo como sos y todo, pero en realidad vos no sos el que he indicado para hablar de nadie, digamos. No sé quién, digamos, pero ni vos ni nadie, porque yo no dije mariquita de nadie, ni de Flavio, ni de Charlie, ni jamás lo diría de vos. Ahora, cuando me lo están diciendo a mí, pedazo de bobo, que soy un actor y me estás poniendo en un lugar tan feo vos, digamos, no, te equivocaste, hermano. No, 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 no me digas mariquita a mí. No me digas mariquita, porque si querés, digamos, nos paramos uno al lado del otro y hablamos un poco y a ver quién es la mariquita. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. Ángelo demonio en la pista mando yo. Mónica, ¿pasó alguna vez en tantos años de trayectoria, en el espectáculo, en el teatro, tener dos compañeras, dos bailarinas que sean novias? No, no, que yo sepa, no. Pero bueno, acá está todo bien, parece que sí. Bueno, viste, ahora los exos no se pueden elegir, sino, bueno, uno tiene que estar al tanto de todo lo que pasa. Está todo tan emancipado que viste... Bueno, no somos la primer pareja en crisis, en verano, sino besos a Carlos Calvo, que está pasando por algo similar. ¿Pero qué pasó? Nada, supuestamente yo tampoco vi las imágenes. Supuestamente se vio la imagen con una persona que yo conozco hace mucho tiempo, que es nuestro peluquero. Este, nada, que, o sea, no pasó nada con él, nunca, siempre fue así la relación. Lo que pasa es que también la entiendo a ella, porque es difícil que lo entienda, ¿entendés? O sea, me pongo en el lugar de... No, no, tú lo dices, sí. Pero, o sea, sé que también las imágenes pueden decir muchas cosas que no son, pero bueno, las imágenes también hablan por sí solas. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. Y en las noches, cuando duermo, sin insomnio, yo me enfermo. Con la música comienza el desfile. Nicole Neumann comenzó con nosotros. Un fuerte aplauso. 12 años. Hoy le pedí realizar una pasada sola, exclusiva. Una estrella que brilla como nunca en esta noche de Punta del Este. Vamos, vamos. No dejen de aplaudir. Fue una explosión. Comenzó a los 12 años. Revolucionó al mundo. Profesora de equitación, de baile. Ama a la mascota. Canta. No le falta nada. Gracias, Nicole. La super tía. Tía Islaca. Tete. Qué fiesta. Qué fiesta. En esta brillante presentación de Roberto Giordano, agradecemos a Silvia Brown, para Karina Gelinek, los zapatos. Rocío Girao Díaz. Vamos, Rocío. Así. Esperando un bebé. Está más linda que nunca. Qué regalo. Qué regalo de Multitalin. Vamos. A Sofía Zámolo. Vamos, Sofía. Vos sabés bailar. Un aplauso. Ella es diferente. Ella luce nuestro peinado, nuestro corte, nuestro movimiento. Sofía Zámolo. En esta presentación. Una vueltita, Sofía. Y vos sabés bailar. Gracias. Isaira Nara, de Checa. Forlán. Cada día juega mejor con esta belleza. Esta novia de Forlán. ¿La aplaudimos? Y ahora sí. Bernardita Barreiro. Ya dejó de ser la hermana. Está súper. Dolores Barreiro. Inigualable, espectacular. Las piernas más lindas del mundo. La pasarela es tuya, Dolores. Dos ganadoras. Con vos se movió el gasear. Cambia la música, Pablo Escala, por una música especial. Desde Chile, Cecilia Boloco. Un fuerte aplauso. Ahí está, Cecilia Boloco, más linda que nunca. Mostrando todo su talento, trabajando hoy todo el día. Con las modelos, probando. Una colección increíble que ya vamos a compartir. Para mí los silbidos van a ser importantes. Y si me aplauden también. Y si no me quieren aplaudir, no me importa. Con las palmas, vamos, con las palmas. Vamos, vamos. Si no, suspendimos el desfile, si no aplauden. Nos vamos, si no aplauden, vamos. Parecen que están paralizados. ¿Qué les pasa? Que no aplauden. Esto es una tumba. Parece la recoleta. Parece un sentimenterio. Vamos, aplaudan. Vamos a suspendir el desfile, vamos. Vamos a probar el aplauso. Si no hay aplauso, no seguimos. En serio. Porque, indudablemente, este es un programa de televisión. Y es una invitación y nadie pagó la entrada. Y si alguien realmente no quiere aplaudir, les pido que se retire. ¿Ven cómo ve el sonido? Ahí está. Vamos a probar, creo que está bien. A ver, está el sonido, ¿cómo está? Volumen, nos escuchan bien, muy bien. A ver, ¿cómo está el sonido? Podemos seguir. Vamos a ver, vamos a ver que nos diga el técnico que está adentro. Siempre hay un técnico atrás de todo. Usted está viendo millones de personas. Imagínese, yo estoy viendo el monitor acá. Y veo que están las caras muy mal. Imagínese cuando su pariente le dice, ¿qué tenías? ¿Qué te pasó? ¿Estabas descompuesta? ¿Qué problema tenés? Esto sale en Telefe, chicas. Sale en Canal 4. Sale en la Reglobo. Se ve a través de Fashion TV Internacional. Paulito Escala, música. Un minuto, un minuto, un minuto. Un minuto. Vamos a hacer algo muy importante. Son indicaciones, vamos a escucharlas. Estamos como en el backstage realmente del programa, ¿eh? Haciéndolo, bueno. Vamos a ver, a ver, ¿cuáles son las indicaciones? Están con el micrófono abierto y se escucha todo lo que dicen. Así que voy a hablar por si hay alguna palabra que no deban escuchar. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. Ángelo, demonio, en la pista mando yo. No, 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 no. Esto es demasiado, no lo puedo creer. No lo puedo creer. A mí me encanta la moda y en el programa, bueno, uso, qué sé yo, todos los días un vestido distinto. Pero nunca imaginé esto porque, qué sé yo, pensé que la más elegante tenía que ser más flaquita. A veces equivocaste, tonta. Es la mujer fashion, elegante no salió todavía. ¡Ah, esta es fashion! ¡Ah, yo soy fashion, pon razón! ¡Ay, me gusta! ¡Ay, eso sí me considero fashion! Claro, claro. Bueno, mal que... No me dijiste, tete. Vos siempre me corregís todo y hoy no me decís nada. Pero me encantó. Ahora sí me parece que lo merezco. Fashion lo merezco. Está bien. Noviazgo, al fin ¿Qué noviazgo? ¿No me enteré? ¿Sabes novio? Sí, me puse novio Sí, hace poco tiempo Te felicito, lady Yo no Te cayó una lágrima hoy Cuando escuchaste que Alfano dijo De que Ale tiene que blanquear la relación ¿Dijo eso Alfano? Sí, hoy Mirá vos, no sabía ¿Qué relación tendrá que... ¿No sabés si tiene novio Ale? Yo creo que está solo ¿Está de novio o no? Yo creo que no No, yo creo que no Vos le pasás el perro nada más Yo le tengo el perro en el departamento A ver gente del público ¿Quién quiere tener el perro de Ale? ¿Quién lo quiere tener? Se los doy A ver ¿Cómo me chamulla, eh? ¿Cómo me chamulla? Que lo cuiden un rato Tengo que limpiar las necesidades que hace el perro Ser luego del teatro Lo tengo que sacar a pasear No, ¿para qué? Es por amor a los animales Por amor, por amor se puede hacer eso Amor a los animales Por amor, por amor Exactamente, a los animales No quieren blanquear Pero te digo, en marzo nos enteramos todos de esto Gracias Besos ¿Qué te parece lo que pasó con Roberto Giordano Punta del Este? No sé si te llegaron comentarios al respecto Últimamente ya se veía viendo De que él había cambiado Esos mega desfiles importantes que hacía Chicándolos Haciéndolos al aire libre Sacándole producción Y bueno, uno ya cuando pierde el hilo Cambia Pero la producción dice que fue muy complicada Lo pintan como muy grave Porque en realidad hubo mucho Fueron todos invitados en ese pequeño salón Y hubo una parte donde le pidió al público que aplaudiera Así que ponga onda concretamente Como que le pedía al público ponga onda Vamos, vamos Si no suspendimos el desfile Si no aplauden Nos vamos y no aplauden Vamos Yo jamás le iba a pedir a la gente que me aplauda Eso creo que lo logra uno ya como persona Es como los artistas Es espontáneo, ¿no? Yo creo que sí O sea, para mí fue muy importante en mi evento Que por ejemplo Yanola y Májulo Sano Me hayan acompañado sin cobrar Cayet Marcelo de Vélez Una lista importante de Raúl Portal O sea, la gente que ha participado Y participa en mis eventos No me cobran Cayet Yo creo que a Roberto Algo le debe estar pasando Que quizás perdió eso Porque Perdió un poco de prestigio quizás también Y a veces estas cosas te quitan un poco de prestigio Creo que tendría que ser más cuidadoso No perder ese hilo Una cosa es hacer un espectáculo para la televisión Y otra cosa es hacerlo para el público Yo laburo para la televisión y para el público Porque vos cuando grabás un programa no se escucha Levanten, aplaudan Levántense ¿Sí? Después se edita El tiempo va pasando Y a veces cuando pasan estas cosas Hay que dar un paso al costado Y a veces conviene dar un paso al costado Porque si uno no puede mantener A través de los años El mismo nivel de conducta que tuvo siempre Convengamos que hoy no es el mismo Jordano que era antes Sabemos por las revistas que estás en pareja Hace pocos meses Estoy muy bien Estoy muy bien Feliz ¿Pero sí está a una gran mujer en María Marta? Sí, la verdad que sí Viste esas cosas que te hacen clic Y la verdad que estoy muy bien Esas cosas que se dan Y hace cuatro meses Que bueno, que estamos juntos Y la verdad que sí Conocí a una gran mujer Con mucha fuerza Estoy muy bien Conocimos en el casamiento de una amiga De Vanessa López en abril Y nada Esa circunstancia de la vida que se dan ¿Van a ser padres? ¿Tienen ganas? Yo obviamente tengo ganas de ser padre Ella ya es madre, ¿no? Pero vos te gustaría ser padre Y obviamente Creo que cualquier ser humano Desea ser padre en esta vida Es un ciclo Y te vas de esta vida sin tener un hijo Pero obvio, ¿cómo que no? ¿Estamos ante la posibilidad De que próximamente anuncien Que vayan a ser padres? Es una gran mujer Es una gran mujer O sea que la posibilidad existe Siempre existe la posibilidad Ojalá sea así Puede ser Desde hoy Aumentó muchísimo el peaje Hoy debutan los nuevos peajes Panamericanas 4.50 Acerca la tarjeta ¿Te gustó la primera experiencia en el Maipo? ¿Que decidiste hacer esta segunda temporada? Sí, en realidad siempre estuvo previsto esto La idea era evaluar los resultados en diciembre Y ver cómo había venido Se pensó que estaba todo bien Y que la idea era seguir Es más, probablemente el teatro quisiera seguir hasta fin de marzo Yo quiero seguir cinco semanas O sea que vamos a ver cómo termina la historia Pero aparte tengo otras cosas para hacer Digo, no... Ya se me complica con el diario Estoy viendo de hacer tele Ya en las primeras notas que yo hice dije Vengan porque esto se termina Bueno, hoy volvió a empezar Pero dura cinco semanas Y se termina, se termina A mí me preguntaban la otra vez Qué diferencia yo veía con una redacción Y hay mucho más puterío en una redacción Que en un teatro de revistas Hay mucho más vedetismo Sí, claro Tenías de egos también en una redacción Mucho más, pero mucho más Olvidate, sí, claro Claro, lo que pasa es que todos hacen como que no Pero sí las hay Bueno, estamos en la zona de camarines del Teatro Maipo Hoy reestrena la Rotativa 2009 Vamos a entrar al camarín de las bailarinas Para preguntarle cómo se llevan con las Milone Que no nos quiere atender Porque vos estás cambiando Pero bueno, permiso, buenas Pregunta concreta ¿Cómo recibieron a la nueva compañera Cecilia Milone? Bárbara Bárbara ¿Cómo recibiste a la nueva compañera? Bárbara ¿Sí? Sí Ella llegó, bien buena onda, saludó, todo bien Sí, muy simpática, sí, bárbara Todo perfecto Todo perfecto ¿Por qué la sonrisa? No, porque soy alegre ¡Va a pelear con nosotros! Somos 24 y bajamos todos juntos como vacas Y ella bajas sola Imaginate que no va a querer bajar con nosotros Si estuviese todo mal con la Milone ¿Vos no me lo dirías? No, no te lo diría No, me mentirías, me diría está todo bien No, porque es buena compañera Bueno, acá están las chicas, las bailarinas del Maipo de la Rotativa 2009 Han dicho su verdad, ustedes saquen sus propias conclusiones Digan lo que digan Hagan lo que hagan Esta es mi pista Y en mi pista amarlo yo Ay, qué bronca saber Que me dejo robar un futuro Que yo no pedí O sea, ya mías Dijo todo lo que quiso Le dimos todo lo que quiso Así que no joda con nosotros Lino, ya que estás acá, Benny Por favor, por favor Yo sé que la Milone no es una mujer conflictiva Ni mucho menos Pero me ha llegado un comentario con respecto al cartel ¿Pidió cartel así especial? Nunca Le ofrecimos Lanata, Milone, Capristo, Casanova Se lo ofrecimos a nosotros Ella dijo que sí, nada más No hubo que negociar prácticamente nada Porque estábamos todos muy de acuerdo Estábamos todos muy claros Sí, sí, no hubo De verdad, eso que dijo él, tal cual Lo que les pedía estaba Y lo que ellos necesitaban Yo también me acomodaba esas necesidades Así que estuvo muy bien Digan lo que digan Hagan lo que hagan Ángelo, demonio En la pista, mando yo ¿Qué es lo que les pedía? ¿Qué es lo que les pedía? Que ella no estaba muy conforme ¿Sabés algo de eso? No, no sé Hoy casualmente me han preguntado en otro programa Y bueno, no No, en realidad es obvio que no iba a quedar todo igual Porque bueno, cada uno tiene su exigencia Seguramente, no sé Cómo se armó el cartel O sea, no sé A mí me subieron O sea, yo estaba Antes estaba Jorge Lanata Los Miranda Los Miranda En la segunda línea Y abajo venía yo Ahora, bueno Que está Cecilia Está Cecilia de un lado Estoy yo de otro lado A la misma altura A la misma altura Estamos las dos Y abajo viene Jean-François Y bueno O sea, me parece que ella Obviamente que habrá arreglado su cartel Y habrá arreglado su saludo Me parece muy bien O sea, ella mucha trayectoria arriba del escenario Yo la respeto un montón Y en realidad las dos hacemos como cosas distintas O sea, somos Yo soy la vedette Y ella es una atracción del espectáculo No sé, ni ningún lugar Ni nadie me sacó ningún lugar O sea, no es de esa forma Me parece que los O sea, ella dijo que quería de alguna forma Y bueno, sí Se hizo así Le dijeron que sí Y pues, porque se puede Venir a Mar del Plata Es cambiar de casa Es venir a trabajar muchos meses Con mucho ensayo Todos somos Venimos de palos distintos De ramas distintas Unos vienen del teatro Otros vienen por ahí De la tele Otros están surgiendo Y a veces surgen problemas Son cosas que pasan En los elencos Además cuando tenés elencos Con tanta gente Nosotros lo que pedimos Es que arriba del escenario Den todo Después lo que hagan De la puerta para afuera Cada uno puede hacer lo que ¿Los tuyos están dando todo? Están dando todo Sigue el baile Sigue el baile Hasta marzo Por suerte ¿Y todos? Y todos Y todos Por supuesto Por supuesto que todos La convivencia es difícil Vos calculá que nos quedan Para convivir nueve semanas Siempre Va a haber un zapato acá Un zapato allá Siempre Siempre La convivencia se hace difícil Uno puede disfrutar muchísimo De todo esto Es un equipo de gente Bailarines de Mar del Plata Los chicos han trabajado mucho Yo siempre digo Que hay que hacerle caso A los directores Como el señor Waldo El señor Marcelo Iripino Y después que Que está todo bien Yo veo arriba del escenario Yo veo abajo del escenario Cada cual Los trapos Se lo arreglan entre ellos Nos encontramos Tras bambalinas En Bendito Total A dos minutos De comenzar la obra Quería saber Si había quilombo Ahora te vas a enterar ¡Cintia! ¡Fumilante! 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 Está yendo de venir A cucaracha Me ahogo ¡Fumilante! ¡Fumilante! Sí, sí Si no es el pescado Solo una cucaracha ¿Quién te fumila? ¿Quién te fumila? Los chicos Los chicos del teatro Son lo más Me fumilan Tengo cucatras por todos Yo voy a contar a la gente Yo tengo fobia a las cucarachas Es mi peor pesadilla Entonces bueno Nada Me tienen que fumigar Porque si no Entro en pánico Las puterías Como pasan en todos lados Este Yo igual hace rato Me vengo aguantando Muchas cosas Uno tiene que ser Más inteligente No darle prensa A gente que hace esto Por prensa Y ya está Ya está todo bien Yo sé lo que hago Yo sé lo que doy Arriba del escenario Esta chica Esta chica está haciendo todo Por prensa Es que sabés que Estas cosas a mí Me fortalecen Lo que no te mata Te fortalece Confirmame que te mojaron La ropa Esa Confirmamela Me mojaron Me empaparon En el camarín Encima son tan tontos Que una persona Los vio ¿Entendés? Entonces nada Encima se hacen las cosas Y las hacen mal ¿Qué tal resultó El divorcio con Pampita? Bueno, muy bien Muy contento Porque fue muy favorable Un tribunal Tres jueces Votaron a favor mío Muy bueno Adulterio Y Julio A ver Te hacen juicio Más que contento Con el resultado Sí, la verdad que sí Me saqué un peso Encima